Amigos televidentes de Resumen Cibado de Canal América, estamos en vivo hoy con la presencia de Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas en República Dominicana, quien está en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, junto a la directiva planificando actividades importantes para dicha entidad. Aurelio, ¿qué te trae por acá? Pero nosotros tenemos varios motivos, es decirle a los compañeros periodistas de la ciudad de Nueva York y todo el exterior, los diferentes proyectos que estamos desarrollando a nivel nacional e internacional que benefician a los periodistas. Y la otra alternativa que nosotros, y el otro objetivo fundamental que nosotros venimos aquí es tratar de unificar, planificar, crear comisiones, crear armonía, entre la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas y todos sus miembros. Aquella persona que tiene que entender que ya las elecciones pasaron, que hay una directiva electa, que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar por el bienestar de más de 300 periodistas que hay aquí en esta gran ciudad de Nueva York. Hay una parte que no está inscrita por los que se quieren inscribir y con los motivos que estamos haciendo aquí hoy. La iniciativa que ustedes tienen, los trabajos que van a hacer y los trabajos de integración, esos compañeros van a venir. Y lo que queremos es que ustedes aprovechen los programas de vivienda, los programas de salud, los programas de capacitación y los programas de diferentes índoles que nosotros venimos a traerles y anunciarles a todos los ciudadanos de que el Colegio de Periodistas existe, existe unido y que vamos a trabajar por el beneficio de todos los periodistas dominicanos aquí, por el bien de la sociedad. Mientras más fortalecidos nosotros estamos, mientras más unidos nosotros estamos, mejor servicio vamos a dar a la comunidad. Dentro del periplo realizado por la Comisión del Colegio Dominicano de Periodistas, presidida por Aurelio Enríquez, se reunieron con el Cónsul General de la República Dominicana, acreditado en la ciudad de Nueva York, Ingeniero Eligio Jaques. En un informe especial para Resumen Cibao de Canal América, en la ciudad de Nueva York, Tony Balbuena. Adiós.